Con saltos y gritos de alegría desembarcaron en el puerto italiano de Lampedusa los 83 migrantes que permanecían en el barco de la organización Open Arms, tras 19 días varados y bajo el compromiso de que cinco países europeos los acogerán. Cerca de la medianoche del martes, el Open Arms llegó al puerto de Lampedusa, donde se congregaban decenas de voluntarios de Agrigento Sicilia, que entre aplausos y entonando el himno de la resistencia partizana, Bella Ciao, recibieron a los migrantes. Las 83 personas de la 160 que llegó a tener la embarcación luego de dos rescates en el Mediterráneo fueron atendidas de inmediato por personal médico y trasladadas a un refugio. Los otros migrantes ya habían sido evacuados, unos por motivos de salud y otros por ser menores de edad y mujeres. La Comisión Europea confirmó este miércoles que los rescatados por el Open Arms serán reubicados en España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.